...quebradora en todo lo alto, la verdad que es un agasajo ver tanto al maestro como al diamante, a Pegaso, a Cometa, al Arcángel, en fin, ya elijo el signo Carlita de la Cuesta, esto la verdad es sensacional, ahí tenemos al Arcángel de la Muerte con esa experiencia sensacional, tratando de decirle al Cometa, vente Chiquitín, vente, te voy a dar la manopla para que veas que somos aquí corteses también, los malosos sin embargo, le va a jugar una trastada de la cuesta, bueno pues es que también, pues como, mira nada más que manera de saltar, de pasar por encima del jefe, el llamado post, ahí está, mira nada más, que manera, que se comieron los técnicos, no saben ni en donde anda mi querido Arcángel de la Muerte, dice, y donde te pego, estás en la derecha, en la izquierda, arriba o abajo, donde te encuentro, y sale el Arcángel de la Muerte, de una forma estrepitosa, Gerardo Mendoza, ¡Tormillo! ¡Qué bárbaro! Muy clásico de Rey, de Rey, Cometa. El Pegaso, ahora a ver qué es lo que realiza con este, que es el hijo del signo, le está haciendo un cuatro, ahí a los brazos, y después el nitro contra este, que es sensacional, Carlita de la Cuesta, precisamente el diamante, está subiendo las de Caín, y aquí creo que va a terminarse esta caída, a favor de los malosos, Carlita de la Cuesta. Pues claro, claro, como debe de ser, para que dejen de hacerse los chistosos, los científicos, ahí está el maestro Nitro, recibiendo la ovación del público, Mientras tanto, ese Rey, Cometa, desde Querétaro, viene aquí a sufrir, por parte también, nuevamente, el maestro Nitro, y esta toma del maestro Nitro, pero le está pegando, y también está ahí el hijo del signo. Ahí le están bailando, un zapateado, Carlita de la Cuesta, voy contigo, recuento de los daños. Ahí veíamos este movimiento, tornillo, espectacular, doble, por parte del originario de Querétaro, cayendo sobre el arcángel de la muerte, esta plancha espectacular de Nitro, y qué más pasaba, Carado Mendoza. Ve nada más al hijo del signo, ahí derrotaba con ese cuatro, sensacional, a este que era Pegaso, mientras que Nitro, el maestro, se estaba llevando a Diamante, para que esto se empatara, Carlita de la Cuesta, voy contigo. Ve nada más que contratoma con esta desbocadora, y después de ese cuatro que realizaba, el hijo del signo, el vuelo sensacional del Nitro, para derrotar, ahí sensacionalmente, a este que es el Diamante. Sí, la verdad, qué manera de hacerlo, pedazos, no había escapatoria de ninguna manera, ¿qué hay de ahí, Gerardo? Y con estos preciosos ojos, nosotros le recordamos que la mejor lucha libre del mundo, se ve y se vive diferente, solo aquí en... ¡Cadena 3! ¡Pum! 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 ¡Y regresamos! ¡Y qué manera de regresar con esta tercera que se está acercando, que se acerca más, esta tercera caída! Mi querido Juan Maldad, voy contigo, y el dato, aquí preciosa, esta tercera caída. Claro que sí, y fíjate que aunque ahora sufre el Rey Cometa, es un hombre experimentado, su debut fue en 1999, es nacido en Querétaro, y allá estuvieron sus maestros, el Atómico de Oro y el Dragón de Oriente. Entonces, ahora ya lo tienen preparado, y mira todo lo que está pasando en este cuadrilátero. Sí, la verdad que me encanta, mi querido Juanito Maldad, que estén por aquí, y vamos a ver cómo el Arcángel le propina a esas tremendas patadas, que se le va a pegar en el límite, Gerardo Mendoza, tengo miedo, momento espectacular. ¡Ay, Dios! ¡En la cajuela! ¡Qué cobazo! ¡Impresionante! Y ve nada más lo que están haciendo con el Pegaso también, el hijo del signo, y el maestro Nitro, ahí bien apergollado lo tienen, para recibir esta dosis de castigo. Impresionante por parte de estos malosos, que otra vez lo están acomodando, para que le peguen en los aductores de la cuesta. Y qué manera de pegarle Pegaso, sale casi casi hasta la pantalla de la Sagrada Catedral, porque le pegaron a Gerardo Mendoza. Lo siento por ti, que te duele en el alma. Y quiero mandar un saludo muy especial a Luis José y Santiago Gallego, que están en Cuautitlán Iscari, les mando un beso muy especial, que estuvieron aquí la semana pasada. O sea que, feliz 2012. ¡Feliz 2012! Ahí lo tienen, pero pobre, pobre de este cometa, que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Este arcángel de la muerte, el hijo del signo, nada más cómo lo están pepenando, un doble supleo. ¡Oh, qué manera de hacer! Oye, como que hoy la traer más que con nadie, con el rey cometa, siento yo que ya le agarraron tirria, odio, resentimiento, rencor. Más bien, lo agarraron ya de puerquito de la cuesta. Exacto. Además, ese rodillazo también, ahí en los aductores, ahí como placonete en sal está este cometa, fuera del cuailátero, y la verdad lo han castigado. Trata de regresar el diamante, sin embargo, se encuentra con el maestro arcángel de la muerte, que dice, ¿a dónde vas, Chiquitín? Un asau. Oye, es que sí, qué manera de lástima. Pero ahí está arcángel, hijo del signo, el hijo del signo, se le va con todo, tremendo su antebrazazo, sin nada. Como dices, ahí ya agarraron de su puerquito a este cometa, que afortunadamente el diamante lo saca. A ver qué es lo que van a realizar también, porque ahí está el Pegaso, triple acción van a ser. Estos técnicos, Carlita de la Cuesta, ya están, pero de una manera sensacional. ¿Y qué es lo que va a hacer Rey Cometa? Desde la tercera cuerda, estas patadas, y se las repite Pegaso. Ahí están los Tualdeck recibiendo castigo. Fly, Robin, fly, fly, Robin, fly. Diamante y sus tremendos vuelos, a los que nos tiene acostumbrados. Y raquetazos para el arcángel y para el nitro. Ay, Gerardo Mendoza, tengo miedo. Estos casi se dan un beso, ¿eh? No, pero estaban bien ahí. Nada más cómo se quitan y el maestro Nitro le da a este, que es el arcángel. Y ahora sí, ahora sí vamos a ver de qué cuero salen más correas de la cuesta. Nada más cómo lo está cargando. Ahí, precisamente, el Pegaso y el Cometa. Con esta clásica, uno, dos, tres, cadena tres. Qué bueno es para volar, Rey Cometa. Y se lo está llevando, se lo está llevando, uno, dos, tres, cadena tres. Y esta lucha es de los técnicos. Como que se le escapa, ¿eh? Pero no, como que se le escapa del maestro, pero no, se le escapó. Y lo agarró y se la llevaron Gerardo Mendoza. Así es. Ve nada más el triunfo de los técnicos y este público enardecido, porque vimos una sensacional lucha con este magnífico staff. Y esta preciosidad, la preciosidad de todas estas mujeres bellas. No pueden faltar en la Arena México, público, conocedor, público que viene a divertirse de lo lindo. Ahí otra vez vemos la más, esta señora preciosa, con su hija, mi querida de la cuesta, que cada ocho días se dan cita aquí en la Arena México. Sí, la princesita. Y la gente saludando, porque saben que están en la pantalla de Cadena 3. Ahí un guerrero maya, estamos viendo, al frente, la gente divertida. Fíjate que a nuestras espaldas también hay gente que viene de India, hemos visto gente de Japón de todos lados. ¡Venga más, que toma! Mi reina chula de Puebla, voy contigo, recuento de los daños. Mira, veíamos este lance espectacular, que muy acostumbrados nos tiene el diamante, porque siempre lo hace maravilloso. Y qué decir del rey, comenta que por eso es un rey del aire, porque de verdad ejecuta sus lances de manera precisa, concreta, efectiva. Bueno, me encanta. Y ahí veíamos a este hombre, a Pegaso, queriendo rendir a Arcángel. Casi se le iba, pero lo logró. Y recomete, incluso le ayuda, termina de rendirlo. Nosotros le recordamos que la mejor lucha libre del mundo se ve y se vive diferente, solo aquí en Codena 3. Amigos de Codena 3, no le pueden cambiar ni un solo momento, porque vienen emociones inimaginables, porque estará aquí ni más ni menos que Black Warrior, acompañado de Titán y Tritón, estas nuevas personalidades del Consejo Mundial de Lucha Libre, y por supuesto de parte de los rudos, rudos, rudísimos, el maestro Virus, que estará acompañado de los invasores, con sentido psicosis y olímpico, o sea que no se lo pueden perder esto y mucho más, aquí en Codena 3.